Tus juegos para PC y consola muy baratos en G2A.com, más información en la descripción del vídeo. Si hay algo que no puedes discutir a Project Cards, además de los gráficos, es su cantidad de contenido. Vamos a intentar aprovecharlo hoy corriendo un poco contra la CPU, a ver cómo anda la IA, después de un año, o más de un año, del lanzamiento. Vamos a elegir una pista que no se vea en muchos sitios, así aprovechamos eso, el enorme contenido que tenemos. Os Sleven, pues igual, igual es una opción, sí. Nos quedamos aquí, y coche, tenemos mucho donde elegir, vamos a, repito, ser originales, no voy a elegir un GT3, que estamos ya un poco hasta las narices de verlo en todos los sitios. Pues igual, igual esto, ¿no? Sí, vámonos con este cacharro que tiene muy buena pinta. Condiciones, no, rivales no, rivales no, ponme más, 25. Número de vueltas, vamos a poner 6 mismo, 100 de dificultad, condiciones, lo dejamos en despejado para no complicarnos mucho la existencia. Y ahora, al amanecer, a las 7 de la mañana, vamos a poner un poco de, ahí está, de velocidad en el paso del tiempo. Lo dejamos así, nada, arrancamos. A ver, ¿con qué nos encontramos? No sé por qué lo tengo en millas, no sé, no entiendo, está en castellano, pero está en millas, en fin, tampoco es que me importe mucho. Y aquí estamos en esta preciosa parrilla, sí señor, este es mi coche, supongo, exacto. Bueno, pues nada, vamos con calma, a ver cómo va esto. Uy, que se me vaya la salida. Ay madre, la primera curva, qué miedo. Bueno, eso, ala, ala, mejor me pongo último. Ay Dios, por fuera, por fuera, por fuera, sí señor, sin accidentes y sin toques. Vamos. Ni un solo toque, aunque parezca increíble. Conmigo digo, ey, ey, la madre que te parió. Bueno, voy a intentar copiar las frenadas de la CPU, cuidado, porque no sé dónde habrá que frenar. Aunque aquí me parece que se puede frenar más tarde, joder. Me he andado por dentro, así que hay un coche dentro. O eso creo. Uy, joder, por ahí no es, por ahí no es. Esto parece una competición de drift, más que una carrera. Sí señor, qué buena esta toma con los coches en fila y el sol de frente. Brutal. A ver. Largo, 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 largo. Controlado el derrape. Voy a copiar sus frenadas y... Con eso espero que me valga. Sobre todo aquí. A ver, ¿dónde frenan ellos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Buah, qué pasado me he ido ahí. Bueno, no está mal. ¿En serio? ¡Hala, venga, venga ahí! Joder, qué peligro de coche. Se va a la mínima. Estoy un décimo. Bueno, saliendo 26. Not bad. No me frenes en la cara. No me frenes tanto. Joder, esto se puede hacer mucho más rápido. Y tanto. Uy, cuidado. Madre mía, esta parte. Qué desastre. No quería pasar. Se ha abierto. Madre mía, qué peligro. Qué peligro de guía, por favor. ¿Le he pasado o sí? Hombre, tanto como Great Pass Fantastic, no sé yo. Vale. Aquí hay que frenar más o menos debajo del cartel, creo yo. Según he visto antes. Estoy noveno. Venga, que gano. He frenado muy pronto, ¿eh? Sí. Se puede apurar un poquito más. Y bueno, a ver si ahora ya los coches van más rápidos. Porque ahora que están solos, o más o menos solos, no tienen excusa. En especial en la parte intermedia. En esa chica en rápida, madre mía. Hasta ahora, terrible. Oh, qué mal. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué ha estado ahora? Por listo. Por listo. En la salida de la curva. Hombre. Estaba escrito. A ver la frenada. Mierda. Pues no. O sí. Se ha ido largo. Recuerdo que está a tope de dificultad. Tanto la IA como lo que son las ayudas. Lo de las ayudas ya se ve. Porque madre mía, ¿cómo va esto? Está muy bien. Es muy divertido el coche. Pero la IA, estoy octavo. Sétimo en breve, me parece a mí. Aunque está frenada, no... No me inspira confianza, ¿eh? A ver. ¡Bua! Lo hacen por fuera, esto siempre. Súper lentos. Mierda. Pensaba que se me iba ahí. Está siendo estúpidamente sencillo. Lo que es la IA, digo. Es que puedo ganar fácil esto. Y aquí lo mismo de siempre. A ver. En la salida, por dentro. Ah, no. Voy muy lento. Pero por poco, ¿eh? A ver. ¡Hombre! ¡Hombre! A ver, ahora... Esto no creo ya, ¿eh? Pues sí. ¡Ay, mierda! Me he ido largo ahí, en la salida. Bueno. ¡Hombre! Tanto como al primero no creo que llegue, pero... Igual lejos no me quedo. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Bua! ¡Dios! ¡Vaya cruzada! He ido largo ahí. Me he metido muy bruscamente a la curva. ¡Ánimo! Vale, a ver, a ver esta frenada porque la CPU lo hace mejor, pero después la siguiente curva la hacen horriblemente mal. A ver, estoy aquí, ¿eh? ¡Estoy aquí! ¡Tu padre! ¡Joder! Me ha jodido entero. Tengo que ir por fuera y no por dentro. Intento de dive bomb. Y a ver, esta sección de nuevo. Pues eso, una imagen vale más que mil palabras, en este caso, ¿no? Me queda una vueltita. ¡No, no, 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 no! Igual que antes. Esta vez he tardado más en girar para evitar el derrape, pero no así. Con el coche delante me ha sido imposible. Vale, quiero la derecha ahora. ¡Uf! Por aquí puedo adelantar. Hacen siempre eso. Hacen siempre esa mierda de trazada. Que es mucho más lenta, como podéis ver. Estoy tercero. Última vuelta. Si paso a este coche... No, no, imposible. ¿Imposible o...? Sí, sí, sí. Imposible. Creo. ¡No! ¡Me frenes en la cara! Aquí lo tengo que pasar. No, le paso la salida, ¿no? Antes. ¡Vamos! Ok, mate. That's P2. No, 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 no. ¡No! ¡Mierda! ¡Qué putada! Oye, ha sido divertido al menos. Me he ido muy largo. No hacía falta que apurara tanto esa última curva para adelantarle. Pero me he ido largo. He tenido ahí que contravolantear y me he quedado con las ganas. ¡Cuánto potencial hay aquí, eh! ¡Cuánto potencial desaprovechado hay en Project Cars! ¡Madre mía! Bueno, nada, señores. Y ya de paso, la gente que siga jugando a Project Cars, sea online o offline. Me encantaría que me dejara, si quiere, en los comentarios sus opiniones. Año y pico después del lanzamiento del juego. Yo ya intenté jugar online, aunque sea divertirme un poco, no hubo forma. Y la CPU, pues hombre, lo que he dicho ahora. Potencialmente es bestial lo que puede ofrecer, pero después encuentras cosas como una CPU terriblemente lenta. Una CPU demasiado loca. Esto, repito, está a tope. No había forma de hacerlo más difícil. Y eso, pues hombre, te puede dar momentos como estos de adelantar 25 coches en 6 vueltas. Que puede ser divertido. Pero imagino que no era el objetivo o no debería ser el objetivo de la desarrolladora. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.